Realmente al oso, por aquellos días, yo tenía 19 años, estaba empezando a militar con los cartoneros de Villa Fiorito, de Villa Caraza, y los miraba por la televisión y pasó mucho tiempo hasta que la vida me puso en contacto con gente de la mejor que hay en este país, que son los compañeros, las compañeras del comedor Los Pibes, con Lito, con Luciano, con todos los demás, y empecé a conocer ese pedacito de nuestra historia con mayor profundidad, ese pedazo de la historia de la resistencia de nuestro pueblo, que comienza muy lejos en la historia. Luis recitó recién las estrofas censuradas del himno nacional. Eso que recitó Luis eran estrofas dentro de la letra del himno que después se sacaron. Y me hizo acordar que Bolívar, Simón Bolívar, intentó independizar Venezuela tres veces. La primera fracasó y la segunda fracasó, porque Bolívar buscaba independizar la patria grande a partir de los criollos ricos que tenían intereses comerciales opuestos a los intereses de los peninsulares, de los españoles, y fracasó hasta que Bolívar en Haití tiene una profunda transformación ideológica y comprende que sin el pueblo pobre, sin los llaneros, le llamaban ahí, los mulatos, los campesinos, los negros, los indiantes, los compañeros y compañeras de los sectores más castigados por el coloniaje, pero también por los criollos ricos, no había ninguna posibilidad de triunfar frente a los que nos oprimen.